Rescata mi participación de los jolarianos de que, de que, o sea, el entrenamiento cuenta, cuenta todo, pero en un bote colectivo que si no hay conjunto, no se arma. Y eso pasó. A mí me subieron dos días antes de correr el cuádruple, me pusieron para que yo dé ritmo y yo les dije a los chicos, miren chicos, ustedes ya conocen mi ritmo, hemos remado dos meses antes, después me bajaron, ahora me han vuelto a subir. Pero que esto no cambie nada, absolutamente nada. Sino que solo confía en mí y todos estamos entrenados acá y podemos ganar. Y bueno, así salimos, salimos con la mentalidad de campeones desde que partió. Y bueno, terminamos la regata muy ajustados con Chile, ganándoles por cuatro milésimas de segundo, que no es absolutamente nada. Se desmoraron aproximadamente diez minutos en dar el resultado. Pero bueno, ahí está nuestro triunfo, nuestro esfuerzo de nosotros cuatro y de todo el equipo de Remo en general, dando todo en cada entrenamiento. Ahí está, ahí está. Gracias a nuestro entrenador Ivenís Hernández, que nos tuvo mucha paciencia en todo momento. Eduardo, Eduardo Linares, Álvaro Torres, Gonzalo El Solar y yo, logramos la medalla de oro en estos Juegos Bolivarianos. Justamente el día que corré el single fue el peor día de la cancha. Y yo estaba en single, o sea, las demás embarcaciones no lo sufrieron tanto porque estaban en botes conjuntos. Yo estaba en el single solo. Y bueno, me fue muy mal, muy mal, muy mal. Pero siempre queda la experiencia, siempre queda la experiencia de que tienes que saber cómo reaccionar ante esas situaciones en la vida deportiva. Y creo que con lo poco que llevo haciendo este deporte me faltó a mí esa reacción. Y no tuve una muy buena competencia, que se diga. Aparte, mi bote se me llenó de agua, se me rompió el número, casi me volteó veinte veces. O sea, no, olvídate. Fue una regata mala. El próximo año se me viene un evento muy importante, tanto para el Perú como para mí en particular. Se me viene la clasificación a los Juegos Juveniles Buenos Aires 2018. Y acabo de ser campeón del Sur Juvenil, así que voy con las mejores vibras, las mejores sensaciones. Me siento en uno de mis mejores momentos, así que voy por todo o nada, sinceramente. Gracias. 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 Gracias.